Desde su inauguración, la planta de producción de cerveza del Grupo Model en Junucmá ha tenido un impacto económico en el municipio, pues han creado 600 empleos directos y mil que se pretenden abrir de manera indirecta, informó su alcalde, José Alberto Padrón Romero. Mucha gente de Junucmá, de sus comisarías y de los municipios aledaños tienen esa gran oportunidad. Hoy, en este momento, la empresa cervecera tiene a muchos de los jóvenes o muchos de los trabajadores siendo de Junucmá y eso es motivante. En ese sentido, dijo que están trabajando en materia educativa, preparando adecuadamente a los jóvenes para que tengan la oportunidad de ingresar a la empresa. Las empresas le están dando cabida a gente sin experiencia, pero que tengan una profesión, eso es muy importante. Hemos creado un programa de becas universitarias para que los jóvenes tengan ese estímulo económico y puedan darle continuidad a sus estudios. No trunquen su carrera, no dejen de estudiar, porque ahí están las oportunidades hoy en día. Desde Cocalaño están invirtiendo un millón ochocientos mil pesos en el programa de becas universitarias, en donde se ha beneficiado a cientos de jóvenes. Dijo que se han abierto centros de telebachillerato en sus cuatro comisarías, las más recientes en CISAL y Texan. Nos dimos a la tarea que en Texan les construyamos el centro educativo del telebachillerato. Ya cuentan las aulas, ya cuentan con los baños, con todos los espacios para que ellos puedan desarrollar sus talentos profesionales en un espacio idóneo. Lo mismo que en CISAL, ya se inauguró, desde el año pasado inauguramos el telebachillerato en Texan y en CISAL. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.